Muy buenas a todos, hola, soy Solboy4KTV, retransmitiendo desde muy lejos, bienvenidos a esta ola de calor en Yaro War 5 Bueno, creo que debería haber dicho bienvenidos a Yaro War 5 con una pedazo de ola de calor Y eso que estoy grabando son la 1, casi las 2 de la mañana del domingo empiezo esta maratón Bueno, esta maratón ha empezado a las 12, que era cuando me volvían otra vez los gigas, porque no tenía gigas Y se ha estado descargando con el otro internet, que ha sido de risa, y eso que son solo 13 gigas Pero claro, me ha metido un pack Microsoft aplastante, ahí, a presión, diciendo Te lo vas a encasquetar entero, toma, maldito, toma, que no tienes internet Y ha sido, ha sido, ha sido doloroso, ha sido doloroso O sea, en serio, o sea, en serio, os tenéis que esperar a que queramos probar Yaro War 5 Para meternos una actualización del Windows, que mi puyetera vida O sea, no, no, no tenéis suficiente con apagarme el equipo cuando os da la gana Porque pensáis que no lo estoy utilizando Y estoy renderizando un vídeo, pero a vosotros os da igual O está haciendo otra cosa, o está, o sea No, no os parece suficiente, ¿no? No os ha parecido suficiente Y habéis dicho, toma pack completo, maldito Que quiero salir Yaro War 5 Bueno, que sepáis que me he sentido un poquito ultrajado Pero después de eso me he dado una ducha Y estoy como nuevo y con mucha ilusión Por cierto, he empezado a las 12 a jugar El gameplay no vale para nada Porque después de un buen rato jugando He dicho, bueno, voy a ver qué tal, ¿no? Mientras yo ahora sigo jugando, entrenando Ahora os explico por qué digo lo de maratón De este Yaro War 5 Y vamos rápidamente para la gente que lo quiera ver Que no me quiere enrollar mucho Pero entonces me he dado cuenta Digo, pero no se, no, no, no se oye No se oye el juego ¿Qué pasa? Digo, el micro está conectado Digo, el micro, pero si el micro funciona He hecho una prueba, digo, el micro funciona El juego tampoco se oye Y entonces me he ido a las opciones Y he visto que ponía Captura de cascos de no sé qué Por defecto ¿Por defecto de qué, Windows? ¿Por defecto de qué? O sea, captura del micrófono de... Por defecto ¿Por defecto de qué también? ¿Qué micrófono hay por defecto? Bueno, en fin Si estáis grabando un vídeo Y os habéis metido la nueva actualización Pack completo Extra, grande, deluxe Con, no, sin queso Porque aquí te la dan sin queso Pues que sepáis que eso Tenéis que arreglarlo antes de grabar ningún vídeo De nada Y bueno, ahora ya sí Vamos a empezar, vamos a empezar Y me viene muy bien, ¿vale? O sea, no todo es malo, Microsoft No todo es malo ¿Por qué? ¿Por qué tengo que empezar el nuevo gameplay? Bueno, habrá muchas cosas que se me hayan olvidado del otro Porque como ya pienso que las he dicho Y a mí no me va a molar repetir Pues seguro que se me han olvidado un montón de cosas El otro creo que había quedado muy bien Pero me da igual Lo bueno, lo importante Que he empezado a jugar con el mando de la Kiss Boss Pero luego he hecho una prueba Cuando yo me he quedado después del gameplay Que he dicho Bueno, voy a entrenar Me he despedido de vosotros ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? El otro dispositivo está tardando demasiado Ah, que vosotros no lo veis ¿Qué? ¿Qué? Voy a intentar No sé, ahora que me estás diciendo del otro dispositivo Por favor, en serio Microsoft me estás oyendo Y me estás torturando Bueno, en fin Que después de despedirme de vosotros Ya hasta el siguiente gameplay ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a grabar hasta las 7 de la tarde Que termina la demo técnica De Gear War 5 O sea, voy a hacer un maratón Dentro de un par de horas Grabaré otro gameplay Con más experiencia Seguramente esté más cansado que ahora Bueno, eso es lo mismo Os lo he dicho a las 12 Y fijaros todavía como estoy Porque me encanta el juego Y me he puesto a jugar un poco Con teclado y con ratón Y he dicho Pues ni tan mal O sea, no va mal el juego O sea, que vamos a hacer El entrenamiento Yo lo he hecho con el mando de la Kiss Boss Ahora lo vamos a hacer Con teclado y ratón Porque nunca he jugado A un Gear War Con teclado y ratón Y creo que puede molar Vamos allá Campo de entrenamiento Y así empezamos El campo de entrenamiento Te enseña los fundamentos básicos Del juego ¿Quieres continuar? Por supuesto que quiero Además que ahora lo estoy grabando Villen Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Tenéis ganas de Jarowar 5? Esto no os lo esperabais, eh Que seguro que estáis diciendo Bueno, ya hasta el siguiente domingo Starbomb Starle Valley, eh Qué jugazo Qué jugazo Entrenando en el campo de entrenamiento Gracias por jugar Gracias por... En fin No diré nada de la actualización Antes de adentrarte en la campaña Competir en el enfrentamiento Sobrevivir al enjambre En Norda O superarlo en escape Repasemos lo básico Creo que estos son los tres modos No me ha dado tiempo a verlo antes Que nos han puesto en esta demo técnica Y... A ver, ¿qué tengo aquí? Ah, qué pelo Eh, repasemos lo básico Vamos a ver las últimas actualizaciones del juego Disponible en Jar 5 Que lo disfrutes Pienso hacerlo Vamos, es más No estaba disfrutando Es una pasada Oye, aquí tengo el cable No sé de dónde me vienen Me están dando en el mano Me pone nervioso Espera ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí Fallos de comunicación Dave, anula el camuflaje Wow, qué calor Al menos ves a Dave Veo a Dave Usa el ratón para mirar a tu alrededor O sea, bueno Eh, antes de nada Esto también lo he hecho con el mando Al principio Oye, pues está bien Como tengo el otro vídeo Si me acuerdo y puedo Y queda un poquito sincronizado Va a ser difícil Os voy poniendo el otro vídeo Que no tiene sonido Para que veáis cómo juego Con el mando de la Xbox Y las diferencias entre el teclado y el ratón Estaría bien Pero no sé si lo voy a hacer Porque cuando termine a las 7 de la tarde de hoy Creo que me voy a poder morir O por lo menos quererlo Venga Eh, lo primero Esto es lo que he hecho Me he dado opciones Y todo esto Lo del mando Lo he puesto al máximo ¿Vale? Para el ratón Configuración del ratón Ah, mira Pues el ratón no está Pero va muy rápido Va muy rápido No lo voy a tocar Lo del mando Para la gente que juegueis con mando O sea, en serio Oíros ahora mismo Y cambiarlo O sea, ponerlo todo a full Todo a full Porque es que va súper lento O sea, va súper lento Ha sido una agonía Hasta que lo he cambiado Claro Que no Ah, sí Bueno, este es Dave, ¿no? Este, mira hacia arriba Dave No, lo estoy mirando ¿Qué pasa? Preferencias de vista Los controles de vista Están configurados Para que tengas que mover Hacia arriba Para mirar invertidos Esto lo podéis cambiar aquí Yo ya lo tengo cambiado Revertir configuración No Porque la que tengo me gusta Que ya la he cambiado ¿Veis? Yo le doy hacia abajo Mira hacia abajo O sea Mira hacia arriba Mira hacia arriba Yo ya lo he cambiado de antes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué coño más, tío? Eh, de alguna forma Teníamos que iluminar esa caja, ¿no? Aguanta Te bajaremos Está muy guapo Lo que he podido ver O sea, el Coldplay Lo han mejorado De una manera Vamos Yo creo Bueno, ahora os cuento Pues claro Bueno, cuando terminemos el tutorial Os lo cuento, ¿vale? Que creo que puede ser algo muy guapo Además Ah, por cierto Para que lo veáis Que ya os lo dije Cuando vamos a Jaro Ward 4 Hice solo un capítulo Yo no quise jugar más Por no coger vicios Si me acuerdo Soul del futuro Lo sé O sea, sé que me Me quieres Ay, golpear Y decir por lo de editar Pero por favor Ponlo por ahí El vídeo para que lo vean El del gordito Que se come la tarta Para que veáis Para que veáis la idea Que quería hacer yo un equipo Ya, déjame un segundo Que quería hacer un equipo Pero bueno Cuando terminemos el tutorial Os cuento La idea La idea que tengo Ya, ya voy Ya, ya voy Esto va mucho mejor Así Esto, esto, vale Venga, pues vamos Vale, espacio para correr Venga, te sigo Te sigo Pichito Ostras Esto va ahí A ver A ver Ah, no Sí, sí, va bien Va bien Dave, pitido Va, va, va Va Después de cada tarea Actualizaré tu comunicador Míralo ahora Vale, como vino el comunicador Activar el comunicador Mantén mayúsculas Ok Ah, mira Hola Dave Hola Dave Hello Dave Hello Vamos Vamos Dave Vale Para interactuar con los objetos Bueno, todo Ah, genial Vale El primer paso para preparar Los TVs para el combate Es conseguir que enciendan Lo que es ponerse a cubierto Igual que tú Sí Sí Ha habido algo que me ha encantado Que es el contra Contraataque No sé si en el Yaro War 4 Lo había Porque no jugué Lo suficiente Pero Me parece fundamental Me parece fundamental Con este juego En ese para salir Vale Eh, otra cosa En ese En ese En ese Uah Como, joder Que mal ¿No? O sea, esto Como no Tendría que cambiarlo A ver si tiene alguna tecla por aquí Que no tenga Usada No me mola nada O sea, tendría que Dar para adelante Y darle a ese Bueno, esto es aquí Pulsate abajo Pulsate S Ya No, ese espacio No No, no, no No Vale Me voy por allá S Ya Es que no No sé si lo he hecho bien Creo que no Vale, pero no es ese ¿Por qué me pone ese? Cuando estés al borde de la cobertura Mantén a B Pulsa espacio para moverte Como siempre Vale A derecha y a izquierda Como si te dispararan Vale Sí Esto es como antes Vale Es que no es lo mismo hacerlo con mando Que con el teclado Cubierto para ese Hacia abajo y ese Ah, joder Sorry Perdón Dale Dale Me apunto Dave Saca tu láser automático Hey Vaya ¿No me ves? No Ah, que mal Joder Oh, has fallado Que no quiero que hagas eso Y eso menos Oye Esto es bastante divertido Sí, vamos Una diversión A ver Espacio Ahí ¿No? No No No, pero No, no me lo quites No me lo quites Que estoy practicando, tío O sea A ver Ok Bien ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Me gustaba antes Y me sigue gustando ahora Repetir el entrenamiento No, continuar Vale Salto Cobertura Salto Cobertura Perfecto Venga Vale Corremos Cobertura A punto Venga Vamos a enseñarles Venga Venga A ver Cómo se hace Cómo se hace Cómo se hace Déjame correr Quítamelo Quítamelo Quítame la valla Quítame la valla Quítame la valla Venga Tres Tres Uno Vamos Bien Ahora haz que corra hasta el principio Vale Iris Tres Dos Uno Vamos Ok Muy lento De lento nada Vale Continuar Hombre El que repita esta prueba Yo no quiero decir nada Pero es un poquito Un poquito Un poquito De estos que comer arena ahí Se van al parque Vamos ahí a comer arena Las mejores raciones Los que repitan esta prueba Se llevan las mejores raciones ¡Oh! ¡Lancer! Dios Todo un clásico Me encanta Vamos con el lancer Vale Para coger el arma También Objetivo fijado En dificultad principial De la fijación Bueno Esto igual No te deja No te deja Que os lo explique Desactivar la punta de partida Si abre menú Opciones accesibles Vale Ahora sí que lo he leído A ver Toma recarga activa Pues no se hace mal No se hace mal Ni tan mal R para recargar el arma Vale Ya sí Recarga activa La recarga activa Es que cuando llegas Al cuadradito blanco Si le das justo En ese momento Pues va a tener Más potencia Las balas En la siguiente vez Bueno No tengo munición No puedo hacer recarga activa Vamos a pillar Un poco de munición Ahora intenta disparar a ciegas Y cargártelos Mientras sigues protegido En la cobertura Incorpora No sé por qué Pero a los divis Les cuesta dominar La recarga Verdad Pues se hace así Así se hace ¿Ves? Genial Van a ser unos datos Fantásticos No está mal Pero vamos a subir El nivel Puedes derribar Un objetivo Buen movimiento No son las que pueda Es que pueda hacerlo Sin apuntar De acuerdo Como os decía Es que me he hecho Me he hecho Sí Es que me he hecho El tutorial antes Vamos Que quiero ya Jugar a monte jugador Vale Usa cuatro Para cambiar Las granadas De fragmentación Cuatro Es el cuatro Esto es importantísimo Cuatro Vale Uno Vale Cuatro Y uno Arma principal Dos ¿Qué es el dos? La pistola No Tres la pistola El dos no sé qué es Uno Cuatro Tres ¿Qué es lo que nos ayuda A entrenar? Son unidades De escolta Anticuadas Pensaba reutilizar Sus piezas Pues claro Más majo Cuando haces Es como Puedo cruzar la Con granada Ciegas Sin ver Ok Toma Una granada Por ahí Otra granada Por ahí Toma Ah o sea Que es con granada Sí o sí Toma Quiero Quiero Nunca es suficiente Las granadas Ah Joder Siento que me equivoco Vale Esto lo es Pulsar con el botón izquierdo Y ya está Cuatro Y Toma granada Además de rebote Venga una de rebote Ahí Que rebote ahí A ver qué tal A ver si no he perdido Mi punto Ya no Ahí va uno Podría ser mejor Vamos ahí Vamos Puntito Yaro Guar Puntito Yaro Guar Joder No lo encuentro ahí El puntito Yaro Guar Aquí Puntito Yaro Guar Es que hay que matar Con estilo Hay que hacerlo Elegantemente Si no se hace Sí Sí Y eso que lo he hecho Hace un rato Bueno un rato largo Ok Vamos Ah bueno Si ahora Bueno no os voy a hacer Spoiler Pero nos hacen un poquito El lío Eh O no era ahora No sé A ver No No era ahora Esos de mis pastores Están usando munición eléctrica Elimínalos Sin problema La punta de la cabeza Así caerán más rápido Ok Y recuerda ir alternando Potencia de fuego y explosivos Que no usen siempre lo mismo Ah Dejo allá la recarga activa Maldita sea ¿Quién me está dando por aquí detrás? Vale, vale Lo admito Esto es mejor que lo del ranch Me encanta ¡Aaah! ¡Dios! Vale, nada que ver O sea, nada que ver O sea, me quedo con el ratón Pero mil veces Genial Ahora un pequeño ejercicio De medicina de campo No, un pequeño Vale C C para qué Ahora se une a nosotros Ah Qué guapo Para ver el objetivo ¿Qué le pasa? Yo lo veo bien Dave What a present day We're having Ahora Ayúdalo Por la ciencia Y eso Bueno, antes de nada Para la gente Esto yo creo que es bastante importante Yo estoy jugando con el A ver ¡Que te calles! Maldito O sea, muérete Muérete ahí Cállate ¿Se calla o no se calla? Bueno, qué importante Que estoy jugando con el Game Pass Beta De PC Porque este juego Bueno, pues Tengo la Xbox One aquí Tengo corazón Jódete Que tengo la Xbox One aquí Pero quería jugar en PC Y que sepáis Que sepáis Cuando se calle Que es súper importante Que yo creo que me lo voy a pillar Con el Game Pass Vais a poder tener acceso A este Jarowar 5 Pero yo creo que como Bueno, no os voy a quitar la sorpresa Os lo digo cuando terminemos el tutorial Pero que si tenéis el Game Pass Si habéis estado jugando la beta también Bueno, simplemente creo que con el Game Pass Si habéis estado jugando Eh... Vais a tener Jarowar 5 Por 20% o menos Que si está en unos 80 euros Que es una auténtica barbaridad Pues se queda en 60 Que sigue siendo mucho Pero hombre Yo creo que bastante más asequible Y ahora ya sí Te curaré Vamos Eh, que sí que le quiero curar Venga, que era una broma Te tengo Y ahora me lo hace la visca Lo, 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 lo me des Lo me des Ya Ya Lo me des Cuando recibes daño Aparece un engranaje en rojo Esto de aquí Vale Vamos al espacio ¿No estarás divirtiéndote con el teniente, Walker? Iris No le hagas caso Creo que tiene un tornillo flojo o algo Vamos Cúrame, cúrame ¿Ves? Ah, déjate el fuego Vale, perfecto Vale, motosierra como es ¿Cómo es la motosierra? R ¿La motosierra es R? Venga, vale Motosierra, R Me gusta Lo siento, compañero Pero ¡Pilla! ¡Bah! ¡Bah! Gracias, no te preocupes Me aseguraré de que lo reciclen Cuando estés listo para seguir Ve con Dave Vamos con Dave Lo que he visto Lo que he visto de la escopeta nacer No sé si en el 4 No sé si en el 4 ya lo habían cambiado Que tú antes podías correr Y según corrías disparar Ahora no Ahora tienes que parar No sé si hay alguna otra manera de hacerlo ¿Veis? Mirad A ver Tengo que parar de correr Para dispararlo Le vamos a meter en el pecho de cerca ¿Vale? Ah, qué mal Qué recarga ¿Pero qué es eso? ¿Qué hace? No sé ¿Qué ha hecho ahí? Las ganses son los mismos potentes De distancia Sí, eso es lo que estoy haciendo Para apuntar Usar ratón 1 Para dispararla Ya ¿Y qué estoy haciendo entonces? Bueno, vamos a esperar a que se acerque Venga ¡Mola! ¡Mola! ¡Mola mucho! ¡Oh! Mira cómo se ha puesto De chipirón Todo lleno de tinta ¡Listo! Buen trabajo Por cierto, Iris Limpieza en el módulo 7 ¿Estás listo para el módulo cuerpo a cuerpo? Que le quería dar la recarga activa Me tengo Es que me tengo que Sí, o sea, estoy listo Me tengo que Acostumbrar a esto Vale, uno Me gusta más el avancer Bueno Cada una tiene su puntito A ver Vamos ahí Lo que yo no sé Es el zoom La configuración del francotirador No la he tocado Vale Importante Vale O sea, esto es importantísimo Vale Vale, esto es importantísimo A ver F Cuerpo a cuerpo Por el F Y el R Y el R Y era Vale Toma Piga Mantén F Para una ejecución Que se toma su tiempo No lo hagáis Cuando estéis rodeados No es recomendable Impresionante Ok Muy bien Lo siguiente son unas maniobras Desde la aventura Vamos allá Vale Cúbrete Detrás del siguiente pastor Ciudadano Prepárate Y ahora Pégale un tirón Vale W y E Esto es importante A ver W Que es delante O sea Voy hacia él Voy hacia ti Y luego le doy al E O sea, le miro Mira Oye Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Y me gustas Así que Ven acá para acá Y mete el cuchillo Y te mete el cuchillo Ostras Vale Es V Que me quede claro W E Y luego Le metemos el cuchillo Ostras Pues No es nada fácil La combinación ahí Ok W E F W F Ok Bueno, no tanto O sea, es mentiroso O sea, es mentiroso Porque eso no es verdad Ah, vale Que esta es otra combinación Creía que lo íbamos a repetir Entonces Voy Rápido Ah, perdón Es que como estamos con la hora de calor Tengo el ventilador de techo Y tengo el ventilador aquí de lado Que me está O sea, me está ayudando A no morirme desintegrado ¿No? Pero además Con el airecillo De vez en cuando Yo creo que De este domingo maratón De Yaro War 5 No voy a sobrevivir Bueno, a ver Entonces hemos saltado Ahora Hemos saltado Le tengo que dar a F Cuando el enemigo está aturdido En el otro era W E Le metíamos con el cuchillo Y F Y este es W E O sea, es W Sí, W Simplemente E Saltábamos Y F Y F Vale Ahora Ahora Les enseñaremos A contraatacar Hoy te ha cubierto Nada Te ha cubierto Viene a por ti Contraataca Vale Contraataco Ah, no Joder Esta era otra Joder Es que ya van Tres combinaciones Vale Esto es lo que os decía El contraataque Este es importantísimo Simplemente La F Vale A ver Sería F El viene Nos quiere hacer la misma Que hemos hecho Hemos hecho ahora nosotros Que es meterle el salto Saltar por encima de él Empujarle Y luego para ejecutarle Y como nosotros no queremos Que nos ejecute Pues le hacemos Y toma Filla Toma Y toma Y Súper ejecución Vale, perfecto Bueno, esto lo voy a tener que practicar ¿Eh? Sí Vale Continuamos Vale, que tenemos por aquí Granadas Granadas de carga Me las llevo El lancet retro Yo siempre he preferido El lancet normal Esto Tampoco La pistola Así que la vamos a cambiar A ver que tal funciona No, era el 2 o el 3 El 3 A ver Bueno, esto de pistola Tiene Esto es una pistola De metralleta Automática Vamos Me gusta Me gusta más que la normal F No, R R para recargar E para coger la munición Vale Y en el fondo Vale, aquí tenemos una sniper Que esto es lo que yo os estaba diciendo antes Que Entonces hemos empezado con estos combos especiales De contraataque Que me parecía muchísimo más importante Y es que en la configuración En la configuración Aquí En opciones Bueno, ahora estamos con teclado Os lo enseño con el mando Tenemos ¿Dónde está el zoom? Zona muerta Aceleración Apuntado aquí Sensibilidad de zoom Esto con el mando no lo he tocado Porque como no había manejado el sniper No sé Lo rápido que iba O sea Yo con el mando me ha pasado bastante bien Yo de momento no lo tocaría Si me dejáis algún consejo Sobre lo del zoom Del sniper Flancotirador Si con este nivel O menos o más Va mejor pues decírmelo Eso sí Decírmelo para teclado y con ratón Que es en principio Con lo que voy a jugar Vale ¿He cogido el sniper? Sí A ver Botón derecho Vale ¿Cómo pongo el sniper? Importante ¿Cómo se pone el sniper? Ah Con la rueda del ratón ¡Espera un momento! Bueno Luego me cambio las armas Porque yo tengo aquí varios botones laterales El ratón Y me voy a poner la primaria Y la secundaria ¡Ostras! Sí Venga Lo voy a hacer ahora en un momento Opciones Ratón 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 Configuración de ratón Vale Sensibilidad de ratón No Rápido Girar Girar Ah No lo tengo No lo puedo poner ahora ¿No? Asignación de teclas Venga Combate Disparar ratón 1 Lo hago muy rápido Muy rápido 1, 2 La luna de arma Vale La luna de arma Yo esto lo quiero cambiar Quiero poner esto Que sea la 1 Ratón 5 Vale Y el arma secundaria No Quiero el arma secundaria O pistola Vale Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí que quiero Y este sería el 4 Vale Vamos a ver Qué tal ha quedado Quítame esto Sí, que sí Sincronizar datos Plasta Que sí Vale Ay, no, no Quita, quita No sé qué he hecho Ahí, a ver Yo ahora le doy al 1 Ama principal Le doy al 2 Y sniper Perfecto Rueda, aumento Genial Genial Me siento como en jaun Me siento como en casa Vale A ver A dónde tenemos que ir Vamos, Dave Inicia la simulación De combate 12 Damon, la simulación De combate número 12 No debería suponer Ningún reto Para un guiar Tan experimentado Como el teniente Walker Siempre te he creído Iris Vale Simulación 13 Mayor desafío Mejores resultados Lo peor será Que del pase Una semanita En el hospital Espera ¿Cómo? Ya lo verás Le contéis Y empecemos con esto Vamos, Dave Que tenemos que Hacer una Una misión multijugador A ver si ganamos alguna Porque antes No he ganado Ni una Eso sí Creo que he hecho Buenas batallas Pero no se ha ayudado Mucho al equipo Hola, compañeros He ayudado bastante Al equipo Vamos ahí Uno menos Ah, la recarga Pero quítate de en medio Vale Vale, este me habría crujido Me habría crujido Pero bien Si llega a ser un Locus Me habría dado lo mío Pero Pero va a ser Bien Toma patadón Patadón Fas en toda la boca Vale Ir a la partida Ir a la partida Bueno, ¿qué? ¿Estáis preparados? Yo sí Estoy preparado Y con muchísimas ganas Bueno, pues Dos y diecisiete Primer gameplay De esta serie Marathon De Jaroward 5 Que me ha quedado Enhorabuena Con suerte Bayer habrá conseguido Toda la información Que necesita Para convertir Sus divis En un ejército De robot Que luche Contra el enjambre Ahora que ya Conoces lo básico Estás listo Para empezar El recorrido Por el deber De Jaroward 5 En cualquiera De los cinco Modos de juego Yo quería que solo Nos iban a poner tres Pero vale Y por supuesto Siempre puedes volver Si necesitas un repaso Que te diviertas Vamos ahí Hombre, un poquito De cinemática Un poquito De ponernos Los dientes largos Aunque fuese cortada Así en trocitos Así un poquito Como Spoiler Vale, ya está Pero, pero, pero Habría estado bien, ¿no? Solo un poco Y 4K Nivel 2 Vamos ahí Aumentando el nivel Deciros También importante Que vamos a tener Para la gente Que esté jugando A esta beta A este Jaroward 5 Del que tenéis Que sé que os lo he dicho Pero que tenéis la oportunidad El próximo fin de semana Para, porque Para poder jugar Que vais a tener Unas skins Que vais a poder Desbloquear No sé si Para el Lancer Para la recortada Que nunca me acuerdo Como se dice El Buncher O como se diga Y luego pues Pues alguna indumentaria Creo que una bandera Mientras estéis jugando En multijugador Que una vez que Compréis el juego Pues eso Se os va a quedar No sé si Tenéis algún problema En borrarlo O no Si compráis el juego Eso a mí No me ha quedado muy claro Pero de todas formas Si alguien se va a comprar El juego No creo que una demo De estas De 13 gigas Le ocupe mucho espacio Antes de Del Que día era de septiembre Bueno era de septiembre ¿Vale? Y ya lo sabéis Eso Importante O sea que Yo como Ah bueno la sorpresa Que os tenía Que os quería decir Que en Jaro War 4 Con ese gameplay No quise jugar Para no quedarme Pues un poquito Con esos vicios Que se te van quedando Del juego ¿No? Y desconocer sobre todo Porque hay un montón de skins Un montón de cartas Un montón de mejoras Un montón de De cosas de las que digo Si me voy a meter en Jaro War 5 Que lo tengo aquí A la vuelta de la esquina Si realmente El juego está tan bien Como para Centrarme Bastante tiempo Del canal En hacer esto Competitivo Sobre todo Porque también La gente de Jaro War 5 Han dicho Pues que van a ayudar ¿No? Un poquito a A cambiar un poco La línea de lo profesional Un poquito lo amateur Y que les van a ayudar Para poder Llegar ¿No? Y por eso lo mismo Pues hacemos un equipo Ahí chulo Que era la idea Que yo tenía Con Jaro War 4 Y que me esperaba Hasta Jaro War 5 Pero si el juego mola O sea Os lo digo en serio Como compromiso Aquí desde SB4KTV O sea Vamos a darle mucha caña Y a ver hasta donde llegamos Venga Enfrentamiento Vamos a hacer Campo de entrenamiento Banco de pruebas No Enfrentamiento Aquí tenemos dos ¿Veis? Decían 5 modos O sea Yo en principio Tengo dos No sé si luego Desbloquearemos algo De momento Yo no he desbloqueado nada Tenemos la partida rápida De arcade O clasificatoria Yo la arcade Ya la he jugado Si queréis Podemos hacer una arcade Ahora Y luego la clasificatoria Para el siguiente gameplay Después de que yo Me quede practicando Pero Es que ya está La he probado Y me gusta Pero quiero esta Que dice que te van a poner Con el mismo nivel De jugadores Con el mismo nivel Que tengo yo O sea Que va a ser Un descojole De la risa Esto Porque van a ser Si son igual de malos Que yo Rey de la colina En clasificación Claro Porque no he jugado Y escalada 5 partidas más Ostras Son muy largas Son muy largas Yo creo Venga Pues vamos a jugar La arcade Luego ya nos meteremos Con esto Si tenemos tiempo Son las 2 y 21 Hasta las 7 7 de la tarde Que se dice pronto Wow Bueno Descansaré para dormir Un par de horas Me pondré una alarma Y luego lo retomaré Porque si no Puedo morir Vamos allá Partida rápida De arcade También tengo Un handicap Ahora mismo Muy importante Que es Que es domingo Que son las 2 y 21 De la mañana Y espero que eso No me pase factura Para encontrar partidas Espero que haya Muchos locos como yo Pues aquí Disfrutando de Yaro War 5 Que hayan hecho Agopeñas del trabajo Que hayan dicho Que están malos Que hayan dicho Que su mascota Está últimamente Pues muy triste Y deprimida Que necesita compañía Y sobre todo Pues fortalecer Esos vínculos Entre 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 colega Y colega Entre criatura Peluda Y gatito Y persona Y por lo que veo Si Muchas gracias Muchas gracias Compañeros Este no me lo he cogido A ver que tiene Y tiene el lancer Me encanta O sea Te quiero Te quiero en mi equipo Estoy Estoy preparado Empezamos en partida Empezada Esta Ok Dios Vale Quiero ver el mapa Bueno Cambiar El personaje No Tener jugador Ahí Ahí Vetele Vetele Ya vamos Ya vamos Ya vamos Bueno Primer partida Ahí con teclado Uy Perdón Es que antes era loco ¿Sabes? Toma humo Vamos Salir ahí O sea Tiene el sniper El tío Que me podía haber metido Un tiro Ahí en toda la cabeza Ey No hay fuego amigo Joder Me estaba esperando Si es que lo estaba viendo Bueno Buen tiro Buen tiro Muy bien Jan Phillips Mira mira como esperaba ahí Jan Phillips Buen disparo Eso sí Prueba en la cabeza de otro La próxima vez Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Era el F Era la motosierra No Era la motosierra Motosierra Joder Como era la motosierra Si es que le tenía A ver tío O sea Acabamos de hacer el tutorial No puede ser que hagas estas cagadas O sea No puede ser A ver Esto es cuchillo Es la R Es la R Es la maldita R Joder Tío Si me da igual Mira lo que he hecho ahí He hecho venganza Es lo mismo Piensa que soy rencoroso Pero no Lo único que estaba intentando Era poner la maldita La motosierra Oye Nos están dando Una pequeña paliza ¿No? Ah que por aquí No puedo ir Vamos 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 que vas a salir Por ahí ¿Eh? Eh Eh No Mierda O sea Tengo que practicarme la motosierra O ponerme ahí O sea Voy a poner una luz Focal ahí a los ojos Que salga de la R Para que sepa dónde está Joder No es tan difícil La R Tío O sea La R Sierra Sierra Eh Que hay un Franco Hay un Franco ahí Hay un Franco le veo Te está esperando Si tienes últimas palabras Es el momento Que cabrón ¿Dónde? ¿Dónde? La granada La granada maldita sea ¿Cómo es la granada? ¿Dónde es la granada? Ahora Buenas horas Tengo que practicar más Tengo que practicar más Bueno es el primer gameplay O sea Estamos viendo el gameplay Es genial Eh O sea El movimiento está Vamos Fantástico Y aunque estemos perdiendo O sea Este juego Es un vicio O sea Es un vicio brutal Muere maldito O sea No puede ser Sí 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 Me van a matar Pero me da igual No 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 ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Ayúdame Un médico Un médico Un médico Un médico Un médico Un médico Cookie Eso Eso Uy perdón Perdón Te he dado Dios Me he quedado aquí Me he quedado aquí He hecho un ovillito Oh pero ¿Qué dices tío? What the fuck Joder Sois la caña Pedazo de equipo Que tengo Sois los mejores Os quiero Os quiero a todos Mierda Joder Son mis amigos No Sería ahí Meterle la sierra Ven bebido de poder Ven bebido Ven bebido Venga 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 que no vamos mal Vamos fatal Ahí ahí Hostias Ostras O sea Me ha bufado toda la cara O sea Me ha bufado toda la cara El bicho Vamos tío Bien Claro que sí Toma El jugador principal Me he cargado Hostias ¿Cómo me he metido ahí eh? Mira, 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 mira Hinto el melón Es que le he puesto toda la cara Ahora conocemos el sabor de la derrota No gano ninguna No gano ninguna Y por nuestro futuro No puede ser No puede ser No gano ninguna Jan Filopo Filopo 607 Ha sido Ha sido un gran jugador Eso sí No soltaba el francotirador Ni aunque le mordieras el brazo Me ha molado Me ha molado Me ha molado mucho Esto se ha quedado pillado Ahí con Derrotada 0-1 Dual Arcade Bueno, increíble Ya lo único que falta Que a Microsoft Por lo que sea No se grabe el gameplay Y entonces O sea Ya pasamos al siguiente O sea Yo no me vuelvo a hacer el tutorial Que esta vez Porque tenía que hacerlo con teclado Que si no También paso Camilo De repetir las cosas No me mola Dual Arcade Vale Me gusta Dual Arcade Lo hemos hecho Lo hemos hecho Consigue 4 40 eliminaciones Lo hemos conseguido Activar el objetivo de recorridos ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Que no me habéis dado nada Bueno, vamos a salir de la partida Consigue bajas Bueno, pues Por lo que veo Estos logros son Bastante fáciles Porque llevo nada O sea Desde las 12 Que he empezado a jugar Son las 2 y 28 He echado Pues en total Creo que han sido 3 partidas Todo en Arcade Y bueno Los logros están bastante bien Vamos Que lo que hay que conseguir Ha avanzado bastante O sea Que muy accesible Lo de los skins Para tener eso ahí Para cuando estemos ahí En Yaro War 5 Y bueno Si os lo he puesto al principio Pues guay ¿Vale? El vídeo que os digo Del gordito que se comió la tarta De Yaro War 4 Y si no Pues ya Al final Bueno, sí Os lo voy a poner aquí al final Sol del futuro Que sé que no te mola editar Y mirar estas cosas Lo tienes súper fácil No tienes que buscar en el vídeo Simplemente En el final Recuerda En el final Del primer gameplay Del tutorial De esta maratón Es que hasta las 7 O sea Sé que mi yo del pasado Va a tener conflictos Con mi yo del futuro Así que esto te lo pongo Súper fácil Vete al final del vídeo Aquí ¿Eh? Aquí donde hago así Con la mano Y les pones La idea Que yo tenía Con Yaro War 4 De hacer ese equipo Para hacer Pues partidazas Y sobre todo Para ir a lo competitivo ¿No? Y hacer un buen Un equipo Un buen escuadrón Que estemos ahí Compaginados Que haya sobre todo Buen rollo Gente maja Y pues a ver Donde llegamos De momento a mi El juego me está encantando ¿Vale? O sea Me está pareciendo Una auténtica pasada Y bastante justo A la hora de jugar Y eso O sea Que nada Yo me despido Nos vemos ahora En el siguiente gameplay Y me quedo aquí Pues con la otra campaña Vamos a ver Que como funciona Para luego yo poder Explicaroslo Si es que me llega La neurona A explicarlo Y si no Simplemente Diré Y comenzamos otro gameplay Voy a grabar Todo lo que pueda Antes de que lleguen Las 7 de la tarde Hasta el próximo Fin de semana Y eso sí Para la gente que sigue La serie de Starbone Y Starlight Valley No os preocupéis Que no Que me las apañaré Y lo haré Como si tengo que Sacar mis sangre Y donarla O algo de mi tiempo Pero conseguiré Que el domingo No falla Ninguna De esas series de domingo Que por cierto En Starlight Valley Me gusta que os haya gustado El juego O sea Me gusta Que os guste Soy Salvago4KTV Retransmitiendo Desde lejos Desde el comienzo De este maratón Nos vemos Ahora En un ratito Vamos allá Vamos allá